tengan muy buenas noches señores aquí los encontramos en el parque libertad pueden ver aquí los encontramos con una emprendedora ella es cafetera aquí como vemos la mujer emprendedora luchadora aquí estar aquí están dándolo cafecito verdad así como pueden ver ustedes que así en la noche que la gente en el día es poco que la gente anda vendiendo verdad anda así porque no te dan mucho señores pero aquí según lo encontramos con una emprendedora ahí vemos que está repartiendo café y aquí aquí los encontramos con el canal de es súper divertido señor aquí estamos aquí los encontramos con naomi ella es la bailarina de guagua ella es martita ella él es guagua youtubero y están aquí están disfrutando de café esta noche y aquí tenemos al compañero él es el esposo de de naomi aquí pueden ver aquí como conocerlo así estas son las palabras este contenido del enlai compartan suscríbanse al canal de gasparín blog suscríbanse a todos los canales señores que ahí estamos para arriba para arriba aquí estamos disfrutando estamos disfrutando una noche aquí estamos disfrutando una noche una noche a la chiquita gente la rhoi Aquí estamos, aquí estamos Disfrutando Estamos disfrutando una noche Aquí con los compañeros Saluditos, saluditos